Y en el día de hoy tenemos un video muy especial, dedicado a Paula Chávez, la hermosa modelo, conductora y mujer de Pedro Alfonso. Recordemos que Paula Chávez es una de las mamás más queridas de toda la Argentina, por la ternura que transmite en las redes sociales a la hora de compartir fotos junto a sus hijos. Por eso, en este video vamos a compartir una hermosa postal que ella compartió en su cuenta oficial de Instagram. A verla, quédate con nosotros viendo este video. La modelo compartió una tierna foto y video junto a sus tres hijos. En esa nota conocí un poco más todo sobre Paula Chávez. Recordemos que ella junto a Pedro Alfonso conforma una tierna familia con sus hijos Olivia Baltazar y la más pequeña, Filipa. Así es como lo escuchan Paula Chávez no tiene problema de mostrar a sus hijos en las redes sociales. Y más cuando se trata de amor. Ella publicó un hermoso video con un tierno mensaje. Esto me da felicidad, no poder lograr la foto perfecta, olerlos, sentirlos, tenerlos, los miro y son más de lo que siempre pude soñar en mi vida. Amo el caos que son, gracias por elegirme, amo ser su mamá. Fueron las tiernas y hermosas palabras que publicó Paula Chávez junto a un video en donde aparecía ella junto a sus tres hijos. Sin dudas que Paula Chávez llena de ternura todo Instagram. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete y no te pierdas ninguna información.